La gobernación de Antioquia alertó sobre un alto número de suicidios en el suroeste del departamento y por eso busca, junto con el SENA, fortalecer la pedagogía en temas de salud mental. Inicialmente se capacitará a más de 600 aprendices. El tema de salud mental en medio de la pandemia es una problemática priorizada por las autoridades de Antioquia. Pero ocupa, por ejemplo, un alto número de suicidios en la subregión del suroeste. Debido a ese panorama, la gobernación y el SENA se unieron para capacitar a la comunidad. Vamos a iniciar en la región del suroeste y pretendemos formar 615 personas en técnicos en salud pública, donde el requisito es tener noveno grado cursado o bachillerato y ser mayor de 16 años. Además de enfrentar el problema de salud mental, con la estrategia también trabajarán para reducir los números de trabajo informal y desempleo. Vamos a hacer contratos de aprendizaje que hace el SENA y estos contratos permiten pagar medio salario mínimo durante la formación. Entonces aprovecha esta oportunidad, es una oportunidad que pretende llevar formación a los municipios y también algo de ingresos. El plan piloto iniciará a partir del 15 de noviembre, cuando profesionales en atención psicosocial, uno por municipio, adelanten las capacitaciones. Quienes quieran aspirar a la convocatoria podrán ingresar a la página web del SENA.